Para crecer De las cosas que hay que hacer Y para poder decidir que sí o no Escuchemos la respuesta que hay en nuestro corazón Para crecer Tenemos que aprender Que debemos ocuparnos De las cosas que hay que hacer Y para poder decidir que sí o no Escuchemos la respuesta que hay en nuestro corazón ¡Sí!